Música We stopped by a restaurant called El Rey de las Fritas, it's supposed to have really authentic Cuban food, especially these things called Fritas, they're like Cuban hamburgers with shoestring fries draped all over them, so I'm looking forward to eating some of that, maybe try out some fresh juice, so I'm looking forward to eating some real authentic Cuban food, something that's really kind of off the beaten path and really local. Música Música So this is, what is it called? Batido de Trigo, right? This is a wheat shake, which is, I guess, a popular Cuban shake. Tastes like, um, honey smacks that's been blended with milk, so, really good, really tasty. Música Música So this is the, um, papasita scone. Caballazo? Caballazo, right? Música 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 Guayabana Guayabana Es como guava Guava Como se ve aquí Y es muy dulce Un poco de tarte Pero En la empanada Muy bien, lleno de sabor Y un poco de la dulce Y un poco de la tarte Es muy delicioso $1.85 Y un poco de tiempo Y un poco de tiempo Y un poco de tiempo Ahora que estamos terminando ¿Qué es la finalidad? ¿Richard? ¿Diamond? ¿Verdad? 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 ¿DÓ la luna? ¿Verdad? ¿Aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿ Advancement? ¿Verdad en 2.5? ¿Verdad? понizando para겠습니다 Comen a la variedad deмеterías en Miami En call at a really, really low price.